9 de cada 10 salidas a salvar terminan mal por errores de principiante. Evítelo siguiendo estos consejos. Evite elecciones exóticas. Si no sabe, no lo haga. Controle su vista. Y no escatrimen gastos. Evitemos lo evitable. Para mayor efectividad nunca olvide aplicarse AXE en todo el cuerpo. ¡Suscríbete al canal!